¿Qué va a final? Mira, está llorando ¿Ya viste que sí eran de verdad ellos? Sí, ya eran de verdad No, es que ella pensaba que no, no actuaban en el video Ya viste que sí actúan ellos No, no creías Ya lloraba Ya lloraba No, ya era la chuchita, no lloraba Ya, ya era la chuchita, ya era lista Ahora la estuda y la nena Estuda y la nena Dice que me asusta ya, dice Estoy bien, que La estuda y la nena, venga a bailar Hoy me reclamar que venía a verte No me dejó de dar por aquí, mamá Dice que sí que me cae de la muerte Que por ti la vida me va a marcar Ya no se está bien, para qué creer Pero nunca la vengo, podrá lograr Pienso a tu vida, yo estaré presente Ya sabes la hora de la muerte Ya sabes la hora de la muerte Ya no se está bien, que ¡Feliz cumpleaños, Chusita! 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 Que lo muerda. Venimos a investigarlo aquí. No vale nada. No hay nada de qué manera meter la sorpresa. Le trajimos un pastel, ¿verdad? No, era malo también. Gracias a usted. Sí. Y en rica su comida. Y en rica la comida de mi abuela. Sí, en rica porque preparándola. Sí. Comía. ¿Te queda? ¿Cuchillo tiene? No, no se presta. No se presta forma. El cuchillo y el machete. Sí. Sí, esa es la de la chucita, ¿verdad? Sí, y bien lista que es. Ah, sí. Qué feliz. Hoy la llevamos para el día. Ah, sí. Ah, sí. Aquí se va a llevar a ir con nosotros. Sí, chucita. Creo que va a estar más grande ya. Ya, está grande. Sí, va a chucita. Sí. Sí, sí. Ah, sí. Sí, ya está triste, doña May. Ah, sí. Ah, sí queda triste. No, no venimos aquí. No me parece que falta su pedacito. La chucita. Ah, porque... Como no, no dijo elita. No, no dijo elita. Sí, no dijo elita. No, no dijo elita. Que lo parta. Pero no lo mordió una mordidita. No, no, no. Una mordidita. Una mordidita. Una mordidita. Que lo muerda. Que lo muerda. Ay, se asustó. Que lo muerda. ¡Que lo parta! ¡Que lo parta! ¡Que lo parta! ¡Vamos a ver! Esta mosca ya anda ahí Ya anda en boletar el pastel Ahí tiene que ser un círculo y medio Ah, sí, un círculo El pastel ya sabe como parta ¿Y es de qué? Unicornio ¿Qué ves? Sí, para nena Para niñas Para mi también Sí De esas mujeres había otro para hombres ¿No? ¿Por qué? Ajá Venme a traerle un jumbo Ya naciendo ahí Hasta aquí pepsi Esa chisita Y va que puede Ah, sí, eso se puede comer Sí, cuando fue mi cumpleaños En frente lo colocaron ¿Más de la foto? Sí ¿Sí? ¿Yo también lo comí? Yo también lo comí Me comí la cabeza a mi nena No, porque era ¿Cómo así? Me comí la cabeza Me comí la cabeza Me comí la cabeza O sea, fue la foto que tenía O sea, que ha sido Aníbal Ahí está Ahí estaba Chusito Y aquí casi solo ustedes vienen ¿Verdad, doña Mayra? ¿Solo ustedes? ¿Con la niña? Solo, solo con la niña ¿Que ayuden? Fue el siguiente Me comí la cabeza Mañana y... Sábado y domingo Ah, ahí sí lo ayuda Ah, ahí sí le ayuda Sí, porque es más movil Es más capazón Este es de pedacito ¿Esto es de pedacito? ¿Cuál es el pedazo kommer? Primero repartimos con ustedes Espérense Ah, bueno Pa, que sale va a partir pastel ¡Gracias, nena! Ah, nos va a enseñar a partir pastel No sé, porque nosotros no podemos, hacemos unas grandes ruedas que... Ah, es por la clase de diseño del unicornio. Es rico el patelito. Es cierto. Ven, la coche. ¿Cómo es el unicornio? Sí, se come. Es que eso es una hoja de arroz, dicen. En una hoja de arroz se hacen el dibujo. Será... No sé cómo le hace más, porque así... ¿Se come eso penana? Sí. Ahorita lo más cae que vale era papel. Yo como no sé de pasteles... Casi no. Lo de en medio es lo que sí. Pasa. Pasa. Y trae chispita. Miren amigos, la calidad del pastel va bien adornado. Mira, es bonito adornado, ¿quién falta? Lo que sí. Dile Willy. Llega, llega. ¿Tiene la chispita querido? Allá tenemos seguridad y andamos con guardaespaldas. Ese es mi tío. ¿Ya viste? Mi tío. Al día, a la casa. Ya ve. Vaya tú, allá te amenazó. ¿Qué falta? Ay no, qué pecado. Una molestadera que tenemos aquí con la nena. Con la nena. Falta usted, ¿verdad? Doña Mayra. ¿Doña Mayra? Va a comprar... Hasta allá viene Cabalbé hablando. Viene y alcanza para todos acá. Bien. Bien. Aguaste. Solo el tuyo. Solo el tuyo si va a ir para el suelo, iba a probar un poco. Si se cae y no alcanza. Ah, si es cierto. Si se cae y no alcanza. Ah, entonces si va a alcanzar. Si. Porque lo recuperaste. La nena. Lo recuperaste. Y la Mayer. Y la Mayer. Y el resto pues que lo vaya a disfrutar ahí con sus hermanitos quizás. Para que también disfruten el pastel. La truja, la nena. No, la truja, la nena. Mayer y yo. Y tu cinco faltamos. Cinco faltamos. Sí, con el de ella de una vez. ¿Casar? Tal vez a mucha gente se le olvido de que iba a ser su cumpleaños. Pero nosotros lo teníamos en cuenta de que como... Ya lo teníamos en agencia. Realmente la niña cae bien. Y se lo merece. Todo. De que sí, sí. O sea, donde íbamos a trabajar. Y decían muchachas. El cuatro hay que ir allá donde la chucita. Porque de tanto andar así. Va que de tanto andar así en vuelos. Se le olvida a uno. Ya lo llevan a la hora que viene a las cuatro. Hasta hoy mía. ¿Cuándo dijo? Y hoy sí caímos el mero día de cumpleaños. Un largo viaje que pues vale la pena. Salte otro. Venir a compartir con la familia de doña... Este... Mayra. Mayra. Ahí que disfruta el pedacito de pastel. Sí. Es que es algo así mediano el pastel. Bien rico. Muy bien rico. Bueno, ahí hay cuatro pociones. Digo. Ah, pero el más grande para ti. Ah, sí. El más grande para ella. De nada. Para que lo disfrute ella bien ahí. Gracias. Gracias. ¿Y qué tal se la está pasando Chucita? Bien. Divertido. Divertido. Es que mira pues... La intención de que él cantara era para que te voltearas para allá. Porque como estaba aquí ella conmigo. Y... Y no... Y a mero cachaba cachaba como volteaba para atrás. ¿No te diste cuenta? No te diste cuenta. No te diste cuenta porque aquí lo tenías conmigo. Yo me quería tirar aquí. Me pedí que yo lo voy a hacer. Es que me voy a botar el pastel. Te caes y encima le caes al cumpleaños... Me miraba. El cumpleaños era el cachillo. Me levantó la mano uno. Me fui a caer para ahí. Lo saqué por aquel lado. Y esto no se lo imaginaba a Jesús. Jesúsita. Jesús. ¿Se lo imaginaba o no se lo imaginaba a Jesúsita? No. No. Ya ni me acordabas. Como dos... ¿Qué horas son ahorita? Las doce. Las doce. Dos días a la mañana me estoy dando cuenta. ¿De qué? De las doce. Dos pelos ahí. ¡Ah! 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 ¡Ya! ¡Ya! Todo puede estar ahí. En cada rato. En cada rato. Jesúsita pero no te imaginaba nada. No. Nada. Ni en cuenta. Ella se imaginaba estar acá ayudando a su mamá. Normalmente porque no pensó que íbamos a venir. Cuando nomás venimos. No nos había visto porque estaba platicando con sus amigos. Después cuando llegó yo, dijo que voy a salir a ver. Sí. Y qué calidad disfrutar acá. A la orilla del lago. El clima es bien fresco. Y aquí pues normalmente es bien fresco. Es bien templado. ¿Cómo le hay? Sí. Y sí pues. Esa calidad. Es bien rico la foto que le ponen encima. Aquí sí. Delicido. Es como. Y todavía te tengo un pedazo. Sí, un pedacito. Es como este. ¿Qué es doble? Como de arroz. Porque es lo que me dijeron el pasado. Es de arroz. Yo como no he preguntado porque a veces. Pues. Uno es preguntón y. Y le dicen ahí la receta a uno. Más o menos. Llega Cachilla. Ay, gracias. Llega Cachilla. Llega Cachilla. Ya. No mira. Hasta como lo digo. Yo me comí la cabeza de Gael. Que el ojo es sin cabeza. Sí. Esa sí tenía tu motita. Esa sí. Yo volteo a ver. Yo me la voy a dejar porque no va a ser que me deje a mí también. Que te haga de una vez recetado y wow. Bueno. Este. Amigos. Por acá. Vamos a dejar este video. Y pues ya hemos llegado. Al tiempo. Sí. Entonces pues todos estamos disfrutando acá el pedacito pastel. Todos estamos disfrutando. Así es de que. Chusita. Que cumplas muchos años más de vida. De repente. Pueden para el 21 de julio. ¿De qué? De julio. De julio. Ajá. De repente. Están invitados también a un cumpleaños. Para mí. Para miércoles. Por la tarde. ¿Quién es? Es la otra hermana de ella. De ella. Ah. La que estaba enseñando en la foto. Sí. La que se llama Marta. ¿Tres? Ella no lo traigo. Es más que era con mi nena allá arriba. ¿Cuántos años tiene? Está muy pequeño. Ah, siete. Oh, sí. Está más pequeña. ¿Es igual que ella? Sí. ¿Te parece? ¿Se parece bastante? Ya es de familia. Es ella. La que está aquí de último. Ah. Es ella de la que está ahí primero de allá para acá. Sí, sí. Está en la parte del payaso. Con su mano derecha. Ah, mira. ¿Qué? Se parece un poquito. Sí, Iván. Es ella. Si no quieren ir ese día, pueden quedar en la casa. Nosotros tenemos cuarto. Pero... No podemos. O sea, no conocemos. Ah, ahora nos encontramos aquí vendiendo. Ajá. No, porque ese día no va a estar. ¿Ven a venir a vender? No. 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 Está bien. Sería bien así para comunicarnos y estar en contacto. Yo ya. Yo ya. En julio. Entonces, muchísimas gracias, doña Mayra. Gracias, doña Mayra. Gracias, doña Mayra. Ajá. Gracias por tomarnos en cuenta. Y... Ok. Entonces, amigos. Ahora sí. Nos vemos hasta la próxima en el siguiente video. Creo, si no estoy mal. Saludito. Va, fechusita. Nos vemos. ¡Gracias!